¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Si tú no eres de aquí, paisa, tú no estarás con vida ¿Qué pasó, güey? Qué paso, güey Esta que paso, güey Qué paso, güey Compadera, no lo sé, güey Yeah, yeah, yeah Hey, qué pasó, güey Compadera, qué paso, güey Qué paso, güey Ali, qué paso, güey REPÓCHE Comadera, qué le pasó, güey Hey, qué pasó, güey Y su ramla se le cayó, güey Hey, güey Qué paso, güey Que se le cayó la rampa, eso ya lo dije wey Porque el trame la pela, el estilo que tiras Es como mi ropa pa' las maletas Como mil rucas en mi cajuela Si menciono tu nombre, sientes que hasta vuelas Vas contra un vato que no intimidas Confuscas en video porque tiras Tiras pa' arriba, no intimidas Porque tiras pa' arriba, tiras pa' arriba, tiras pa' arriba Es más wey, yo no necesito que agarrar vuelo Corres con las ratas bajo los puentes, eres un pordiosero Que estás inventando, guerras en tu cerebro Pobre vato, me coseco, sabes donde vivo y na' Na, na, wey Sabes donde vivo y na' Na, na, wey Desnega y ya deja de inventar pinches guerras en tu mente wey Hey, que paso wey, compa que paso wey Hey, que paso wey, compa que le paso wey Hey, que paso wey, compa que le paso wey Hey, que paso wey, compa que le paso wey, compa que le paso wey Hey, que paso wey, compa que le paso wey, compa que le paso wey Hey, que paso wey, compa que le paso wey, compa que le paso wey